Les contamos que la alcaldía del municipio José Ángel Lama dio a conocer las actividades a desarrollar para la Semana Santa comenzando desde el próximo 22 de marzo, viernes de concilio con la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a establecer un contacto con nuestro compañero José Merchan a esta hora quien nos ofrece los detalles. José, un gusto recibirte. Buenos días. Gracias por el contacto reciben el cordial saludo desde Santa Cruz de Aragua. Efectivamente, las autoridades han dado a conocer una amplia programación religiosa para este año 2024. Escuchemos. Primeramente agradecer a Dios, a ese Dios que nos bendice, a ese Dios que nos mantiene vivos en la fe. Estamos acompañados de las diferentes sociedades, fundaciones religiosas, que hay cargadores, los palmeros, ya preparándonos para lo que es la Semana Mayor. Ya desde días pasados se embelleció, se hicieron unas reparaciones muy importantes, no solo en la capilla Jesús de Nazaret, sino también en la capilla de Santo Sepulcro y la sede de la cooperadía, lo que llamamos aquí, conocemos en Santa Cruz de Aragua como en la capilla monserratina, donde descansa la imagen, está la imagen de nuestra Virgen de Monserrat. También hace dos días se hizo un aporte importante para lo que son las restauraciones y remodelaciones de estas sedes. Más de 30 agrupaciones, fundaciones, asociaciones, entre cargadores, fundaciones directivas representativas de las diferentes imágenes. Estamos aquí listos. Lidia Domingo es en la bajada de la imagen de Jesús de Nazaret, que también contaremos con una misa anterior y después es el mismo procedimiento. Vayamos a la iglesia, vayamos a las misas y es eso, entre todos juntos como hermanos, vecinos, amigos, vamos a avivar y mantener esa llama encendida de la fe católica en nuestro municipio y en Venezuela, por supuesto. Los organizadores de esta programación especial religiosa para Semana Santa 2024 han dado a conocer que las actividades culminarán el próximo 7 de abril con la Santa Misa en honor a Jesús de la Misericordia. Con esta información retornamos el paso a los estudios en Caracas. Gracias, José Merchan. Desde el estado de Aragua vamos a estar muy atentos a la información que se genere desde esa región. Bien, momento de establecer nuestra primera pausa comercial en esta primera emisión de Noticias Globovisión. No se aparte, al regreso revisamos información internacional, todos los detalles de las elecciones en la Federación Rusa con nuestra compañera Trina Seveo.